Ayayay, de Perú, es la verdad Estoy sufriendo por tu amor, mi gran error ha sido serte fiel Me has engañado, me has humillado, pero no importa porque no falta otro amor Me has engañado, me has humillado, pero no importa porque no falta otro amor No duele salto, paloma ingrata, que la caída duele más que una traición No duele salto, paloma ingrata, que la caída duele más que una traición ¿Qué creíste? Que no encontraría otro amor Vuela, paloma ingrata Estoy sufriendo por tu amor, mi gran error ha sido serte fiel Me has engañado, me has humillado, pero no importa porque no falta otro amor No duele salto, paloma ingrata, que la caída duele más que una traición No duele salto, paloma ingrata, que la caída duele más que una traición No duele salto, paloma ingrata, que la caída duele más que una traición No duele salto, paloma ingrata, que la caída duele más que una traición Del Perú Es la verdad Carranza Records No duele salto, paloma ingrata, que la caída duele más que una traición No duele salto, paloma ingrata, que la caída duele más que una traición No duele salto, paloma ingrata, que la caída duele más que una traición No duele salto, paloma ingrata, que la caída duele más que una traición No duele salto, paloma ingrata, que la caída duele más que una traición Gracias por ver el video.